Bajo el manto de María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, acudo a ti en este nuevo día para rendirte homenaje y suplicarte tu intercesión ante el trono de la gracia divina. Eres la reina de los cielos y tierra, la advocación nuestra, la estrella de la mañana que ilumina nuestro camino. En tu bondad y misericordia infinitas te presento mi ser y mi vida en este día. Te ofrezco mis alegrías y mis penas, mis logros y mis fracasos, mis esperanzas y mis temores. Tú que conoces las profundidades de mi corazón, guíame y protégeme en cada paso que dé. Oh María, Madre mía, tú que fuiste elegida por Dios para ser la madre de su Hijo amado, te ruego que me ayudes a ser una persona digna de la gracia divina. Permíteme seguir tus huellas, ser obediente a la voluntad de Dios y vivir una vida de santidad. Encomiendo a tus manos maternales mis intenciones y las necesidades de todo el mundo. Intercede por los enfermos para que encuentren consuelo y sanación, por los necesitados para que reciban ayuda y por los perdidos para que encuentren el camino de regreso. Madre amorosa, te ruego que me enseñes a amar a mi prójimo como tú amaste a tu Hijo. Ayúdame a perdonar como fuiste tú perdonada y a ser instrumento de paz y reconciliación en un mundo lleno de divisiones. María, Estrella de la mañana, ilumina mi camino y acompáñame en cada decisión que tome. Sé mi guía y mi refugio en momentos de dificultad y desánimo. Fortalece mi fe y mi confianza en el amor y la misericordia de Dios. Que tu presencia maternal sea mi consuelo y fortaleza, y que tu ejemplo de humildad y entrega sea mi guía en todo momento. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.